Hola que tal chicos, hoy tenemos aquí otro vídeo de Vespino vamos a ver, vamos a desmontar este eje y cambiar estos dos retenes de aquí, como hemos dicho antes vamos a cambiar todos los retenes, como veis he limpiado parte del motor con un poco de limpia freno, es ingresante y bueno, ha quedado bastante bien, así que venga, esto vamos a quitar este clip de aquí, quitando este clip, este clip de aquí el eje debería salir hacia mí con el rodamiento, así que vamos allá con unos alicatitos para anillos se me mueve el tema saltamos el clip no se me escapa, claro bueno, voy a coger unos alicates mejores que los otros a ver si llegara con esto, no se me escapa ya se me escapa ya se me escapa todo esto ahí lo tenemos clic fuera ahora con unos toquecitos con el martillo de nylon sacamos el eje al que posteriormente limpiamos bastante bien el rodamiento no lo vamos a cambiar no está malo bien, muy bien en la zona y sacamos el retén que el retén queda por este lado ahí está ahora tenemos que mirar la referencia y comprar tres retenes igual y este también va a funcionar aquí lo tenemos ahora vamos a proceder a montar los retenes nuevos y 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 vale pues ya tenemos limpia la zona Bien. vamos a montar los retenes aunque me falta uno que no me ha llegado todavía bueno aquí tenemos los retenes tenemos este estos dos este va aquí y este va en la tapa de las relaciones que hemos desmontado en el capítulo anterior digamos por el otro lado y me falta este de aquí del piñón el piñón de bici que lo tengo pedido porque cuando me llegue pues lo montaré vamos a montar por lo pronto este y ya vamos viendo echamos un poquito de aceite en la zona y en el retene también bueno ahora lo pone un golpecito vamos a montar por lo pronto y ya está aquí este reten ya montado ahora vámonos a la tapa bueno ya estamos aquí con la tapa completamente limpia por ambos sitios ambos lados la piñonera y ahora tenemos aquí el reten sería este no sé si se apreciará bien la referencia no enfoca bien ahora esa sería la referencia también he limpiado la cadena para el modo bici y bueno pues vamos a poner el retencito en la tapa y montamos la piñonera así que vamos allá como siempre un poquito de aceite que tiene que ir a engrasar por ambas caras probamos aquí que nos valga vaya a ser que sea más grande que venga más defectuoso de fábrica o lo que sea y después lo montamos y nos alarga aceite vale pues yo creo que perfecto aunque siempre lo podemos comparar con el viejo completamente igual vamos a montarlo esto no tiene tampoco mucha historia esto es montarlo a precio dejarlo al ras de la tapa y listo vamos con una válvula que tengo yo aquí para este menester comprobamos que se haya que agarrar que en este caso está perfecto y listo ya tenemos el reten montado y ahora pues vamos a montar toda la piñonera y para la piñonera pues el modo inverso al desmontaje que hemos realizado anteriormente en otro vídeo mucho acertito listo por aquí ahora el muellecito por aquí vamos a ver Sistema de bici, relacionamiento de bici, y ahora pues vamos con el rotor, con el eje principal, vamos a usar un vasetito por aquí. Lo cogemos suavemente para que entre el retén y no nos lo carguemos, y listo. Y ahora, tenemos esta piñonera. Pero bueno, esto vamos a dejarlo, que os quiero explicar una cosa. Vamos a ver, aquí, el despino. Esta sería la palanca del accionamiento de la bicicleta, para ponerlo en bicicleta. Pues, así enfoca. En caso de que se nos averie la moto, pues, en el puño izquierdo, giramos un cuarto de vuelta hacia nosotros, y esta palanca accionamos aquí, y como vemos, nos baja el piñón. ¿Esto qué quiere decir? A ver, el movimiento que tiene con la violeta. ¿Esto qué quiere decir? Que la corona esta que tenemos aquí, la desencajamos y nos quedaría libre. Aquí, estaría engranada, y si la accionamos, para que yo con dos manos difíciles, nos quedaría el piñón libre. A ver, vemos, quedaría libre, y no nos quedaría solidario junto con el eje. Si soltamos, pues, nos quedaría con el eje. Y entonces, claro, vamos con la carretera, nos averíamos, porque teníamos la opción, y por eso las motos tenían pedales. Podemos pedalear y dejarla en algún sitio, en algún taller, o lo que sea. Bueno, pues, vamos a seguir montando, que esto de aquí no tiene mucho más. Montamos esto, no le echaba aceite. Bueno, pues, vamos a ir a hacer un teléfono. Y ahora, vamos a hacer un teléfono. Ya tendríamos la caja de relaciones montada. Y ahora nos vamos a ir a la moto. Vamos a montar el pinacito este. Que es donde va a acargar por este lado el embrague. Como siempre, aceitito. También el rodamiento. Y esto pues no tiene más historia. Esto es meterlo por aquí. Cuidado de no romperte. Un par de golpecitos. Ahora montado el clip. ¡Vamos! Y ya está. Y listo. Y ya pues nos tenemos que quedar aquí porque me falta el reten de aquí atrás. La junta también la tengo. Bueno, junta en un momento dado, la vieja siempre la voy a guardar. Porque la junta vieja nos puede sacar de un apuro. Pero vamos, la voy a poner nueva que la tengo comprada. Tengo un kit completo del motor. Y en el siguiente capítulo montaremos el reten que nos falta. La junta y la tapa. Ya dejaremos todo esto ya montado. Así que bueno chicos, espero que os haya servido ayuda y os haya gustado. No olvidéis suscribiros. Adiós.